La peluquería Gaby 12 lleva 11 exitosos años en el rubro de la belleza, ya que es una de las pasiones de su propietaria. Ella nos cuenta cómo surgió en el mundo de la estética, los obstáculos que tuvo que superar y los proyectos a futuro. Entonces, como siempre me gustó lo que era la parte estética, lo que era la parte visual, lo que era el arreglarse, el estar espléndido y todo eso, entonces le dije, mira, me encantaría agarrar y estudiar peluquería. El hecho de armar un espacio en el cual vos quieras ofrecer a tu clientela un ambiente agradable, que sea acogedor, que sea parte, como que estés en casa, ¿verdad? La verdad que tengo un equipo de trabajo espectacular, cada una en su individualidad son espectaculares. Es como yo digo una gran familia, porque al final uno pasa más tiempo con ellos, o sea, todos nosotros pasamos más tiempo entre nosotros que con nuestras propias familias, ¿verdad? Estamos pensando, hay dos lugares, si Dios permite, ¿verdad?, que se van a abrir. Como se dice normalmente, si tu base, tus cimientos están firmes, el resto es más fácil de construir, ¿verdad? Pero sí, estamos pensando en dos lugares puntuales, así que estamos con proyectos, muchos proyectos, en los cuales también, a nivel personal, también voy a estar con una empresa bastante grande, enfocada en la belleza. Nosotros estamos en Ocampos Lanzoni, 293 Esquina Andrade. El teléfono de la peluquería es el 021-66-2022. El mío personal es 0991-785-311. Lo que más van a tener acá cuando vengan es la buena onda. Después la parte profesional, ahí vamos a... Soy un poco dura, mentira. Pero sí, ante todo, van a llevar un look, o sea, van a llegar a tener un look en el cual puedan sentirse a gusto y que sea ponible en toda ocasión.